Hola, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y pues a todos los que nos van a estar viendo y pues hoy quiero darle una grata bienvenida a pues la invitada especial de esta temporada a Lore López y hay que recibirla con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Lore por aceptarme la invitación me siento muy grato de tenerte aquí hoy no creo que la que debe de darte la traje soy yo, José Luis porque eres un chico con mucho dinamismo y de verdad yo aprecio a todos los jóvenes que se interesan por tu municipio, por hacer algo y yo te veo aquí como un chico que tienes mucho que aportar y si muchos de los ciudadanos de los jóvenes fueran así de sano nuestro municipio sería otro muy diferente te felicito y felicito también a tus papás porque la enseñanza, los valores vienen desde el hogar y ahí es lo que te quiero y creo que felicidades a tus papás espero conocerlos muy pronto y felicitarlos gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por las palabras que me ha dado creo que es la la segunda perdón la cuarta persona que me lo dice ya recapitulando bien además de mis papás y de mi maestro de historia muchísimas gracias mi maestro de historia Alfredo Carvajal Rosas que desde aquí le mando un saludo fue secretario de algo con Rigo López no recuerdo el que fue secretario del ayuntamiento un saludo al maestro Carvajal muchísimas gracias por todo el apoyo que me ha brindado y de verdad que le tiene un cariño muy formidable bueno pues ya terminando con la introducción y ya que entramos un poquito en calor Lorena o Lore mira para mis amigos me gusta que me llame Lore y yo te considero quiero que tú también me consideres tu amiga y también nuestro auditorio quiero que me consideres tu amiga por lo tanto me gustaría que me llamara Lore ok pues ya lo escucharon le podemos decir Lore ya para tener con la introducción retomando lo que está diciendo pues ya vamos a poner a hablar un poquito más del tema de mi doctor quiero que nos describas cómo fue tu infancia cómo la viviste y cómo la sentiste fíjense que mi infancia fue muy muy particular tuve una infancia una parte la vivimos en México para especificar en el Estado de México o en Ciudad de México en Ciudad de México una bella ciudad la capital de la sí ahí por la por la colonia o la la delegación Tapalama Tapalama ahí mi papá tenía una pequeña tienda de abarrote y panadero una persona muy apreciada en el municipio y siempre muy apreciada por su parte un aplauso a la señora muchas gracias por lo tanto pues tú sabes que en una ciudad no tienes a veces los medios mis papás ocupados en la tienda de abarrotes yo no tenía la edad necesaria para usar un kinder ni mi mamá tampoco me ponía para llevar pero antes el pino no era necesario ¿verdad? pues yo creo que siempre ha sido necesario tanto la guardería conozco muchísima gente como el caso de mi padre que no lo tenía o que nada le pedía a mi hijo porque el primo de primaria se lo sentiera pues fíjate que ahí curiosamente ahí en la tienda mi mamá y mi papá conocieron ahí a una maestra por la cual me dio la oportunidad de entrar de oyente a primer año mi papá me compró ahí un mesabanco y yo iba a la escuela pero nada más de oyente no había no había instrucción ni había nada por tanto no estaba registrada para decirlo no 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 era una alumna más contada en la secretaria de educación no para nada pero algo bien muy curioso cuando salíamos por ahí en las tardes me gustaba ver mucho los canos de un minuto y yo le decía a mi papá ¿y qué dice ahí? y me dice mi papá si quieres saber aprende en ese entonces había por ahí un programa de televisión que se llamaba Plaza Sésamo si, si lo conocí todavía 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 y en ese programa pues ahí me enseñé yo a leer pues ahí en ese programa pues yo aprendí a leer aprendí a leer y curiosamente a medio año lectivo pues mi papá ha decidido regresarse a Yurécuaro a este bello municipio a este bello municipio se regresa a Yurécuaro y pues yo llego al Colegio Vasco de Quirozco una institución muy respetada y que se ha encargado de educar a la gente que todavía existe y pues un claro ejemplo es que yo estoy estudiando ahí en la universidad secundaria y haciendo un pequeño paréntesis en todo este caso es que me dejó un poco seco en palabras bueno me dejó seco en palabras lo que no es que me toque le digo si quieres saber aprende aprende porque actualmente ya no vemos la necesidad o no vemos el aprender a algunos jóvenes como algo que se refiere nosotros vemos como una obligación en su caso tal vez como una obligación pero por su bien mismo si claro porque yo no te voy a decir si quieres saber lo que estamos diciendo los espectaculares si ponte atención y ponte y eso no puede forzarla voy a decir si tú tienes la necesidad tú emprende con la necesidad así una gran enseñanza y una gran enseñanza que eso fíjate que me ayudó a que en un año usara pues no tenía papeles ya aquí en el principio yo aquí en el colegio de la escuela colegio basco de Quiroga obviamente teníamos que hacer el trámite para yo poder tener una inscripción me hacen un examen una prueba para dejarme en primer año que tanto sabía que tanto conocimiento y sorpresa pues la madre que me aplica un examen pues yo ya sabía leer que sabía las tablas de Bicica y ya sabía que tanto curioso yo no me sé las tablas de Bicica perdónenme por lo que me pasan a segundo año entonces en un año hice primero y segundo año de primaria concluyo mi enseñanza en el colegio de Quiroga continuo con mi enseñanza en la secundaria también una institución muy reconocida la más grande y la que le ha dado el estudio a muchísimas muchísimos jóvenes o casi yo pienso que también está a la parte del 90% yo creo claro que sí pues no hasta un poco más porque el colegio vasco de Quiroga es un poco reducido y creo que asisten un poco más bueno en este entorno actualmente asisten que cuando se dan a todos los colegios si yo digo que la institución estudiantil secundaria de Maestro Justo Sierra que ha dado el estudio a un 90% yo creo que sí y han salido jóvenes muy muy brillantes muy brillantes que desde aquí se me hacen una plaza profesionistas profesionistas y fíjate que debo de decirte que desde un inicio a mí me daba vergüenza conmigo mismo sacarme de honor con el 7 siempre buscaba las calificaciones de cálculo yo creo que mucha gente anciana de la ciudad creo que sí se frustraba porque antes el estudio no era una obligación sino era una necesidad y yo creo que en el caso del padre de la señora Lorena siempre esta ¿cómo se le puede decir? generación de adultos han velado por las carencias que ellos tuvieron yo en el caso del señor Elías la verdad yo no sé pero yo sí he podido notar que mucha de la gente de la edad del señor Elías luchó y va a seguir luchando porque su familia desde sus hijos hasta sus nietos tengan que estudiar si salgan adelante sobre todo pues mi papá creo que estudió hasta segundo año de primaria no tuvo la fortuna de concluir una primaria mucho menos una secundaria pero eso le ayudó a superar si es que tarde temprano siempre vas a ver la necesidad siempre surge la necesidad si claro y pues concluyo mis estudios de secundaria y hago la academia comercial ¿eso se puede decir preparatoria? se puede decir que es preparatoria pero era en ese entonces era llamado contador público un contador privado que ahorita en este tiempo comparado comparado ya es más pesado pero en ese entonces nos daban todas las bases de un contador que ahorita no es y desde los 14 años ya con ese estudio yo me hacía cargo de la empezaba la administración del rancho de mi papá ya más adelante mi juventud pues me la pasaba en el rancho pues ya ahorita terminamos la etapa infancia infancia con la juventud una muy bonita etapa de descubrimientos y detalles etcétera etcétera la cual estoy viviendo ahorita exactamente fíjate que yo mi juventud pues me la pasaba este rancho casa rancho casa era en tiempo de cosecha levántate seis de la mañana llegaba a veces a la casa a las nueve casa te bañas y otro día así hasta todo el tiempo de cosecha y de siembra siguiendo una cierta rutina bueno no cualquiera una rutina ya como está si por lo tanto este pues mucha vida social no tenía este pero también me daba a veces este mi tiempo para hacer yoga empezamos a hacer yoga este que era un deporte la el spinning cuando se inició también y pues así lo combinaba mi vida este de trabajo de recursos siempre mi papá este era una es una persona pues algunos de ustedes posiblemente lo que maneja ha sido muy exigente muy perfeccionista y recuerdo que hasta para enseñarme a manejar me decía cuando me enseñó a manejar me decía este es el camino este es el volante palanca de velocidades freno no y esto es el camino esa fue mi primera lección de manejo creo que mi juventud desde el caso como de es es muy similar actualmente si me doy servias con amigos yo si me las doy los días viernes y cuando me desocupo de mis cosas y tampoco es con el cierto contenido de trabajo porque pues obviamente yo quiero superar mi que no es ella al igual que usted lo que yo hago y a usted que está pasando con la pandemia no se cubre bocas ah si hay que ponérnoslo y hay que seguirnos cuidando con esto el tiempo 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 y saludar a la gente y bueno el tiempo es muy similar a usted si en serio pues es ahorita que son clase niña clase niña que hay continuidad pues mi práctica del museo ah muy bien llego me baño a casa y ya y todo igual una rutina una rutina y pues salías con la mi infelita sino de esta sino por la pandemia si sobre todo entonces pues así así fue mi educación mi juventud que yo deseaba ya crecer para poder disfrutar una fiesta del día 8 quedarme a ver hasta tarde un castillo disfrutar una fiesta del barrio de mi casa de Cristo Rey pero lamentablemente pues era una rutina porque cuando eran las fiestas nosotros casi siempre estábamos en cosecha así es no había no había tiempo no había tiempo hasta mucho que no hubiese una fiesta lo voy a decir no hubiese ni la de Cristo Rey ni nada ya ya cambiaron pero en aquellas entonces eran muy bonitas era que yo enfocadas un poco a lo religioso y también al pues es que podemos llamarle para el amigo en cierta parte porque ya no se le celebra el mantra actualmente si es un poco más de fe pero ya no hay que hacerse más de fe no hay que sentir y pues usted como joven ¿cómo se sentía ser mujer en aquel entonces? porque ahorita hay mujeres que no se sienten bien de serlo pero en el caso de la seguridad fíjate que como como mujer siempre este no tenía limitado porque veía que podía realizar las actividades o las labores de un hombre tener el respeto que el rancho es algo que te impulca el rancho o las actividades agrícolas impulcan la igualdad entre el hombre y la mujer sobre todo sobre todo y el trabajo pesado si también me apoyaba mucho también con mi hermana mi hermana es ingeniera alono entonces pues nos íbamos las dos este yo me encargaba de un parque y ella de las labores propias de el rancho y a veces las veces nos complementábamos porque que una mujer se gana el respeto ante un hombre ante un trabajador y también comprende que los trabajadores es su equipo y por lo tanto este puedes tratarlos puedes convivir con ellos de manera respetuosa no porque pues en su caso usted era la hija del jefe dueño del que es más que nadie es algo que debemos destacar y es algo que la señora Lore le ha conocido toda su vida en una serie sobre todo eso y pues también gracias a su padre por inculcarle esos valores por haberla no sé si obligado no sé no puedo decir entonces digamos que puedes ir obligado al campo que no el campo me encanta inclusive tomamos un curso de hidroponía que era algo muy nuevo muy novedoso bueno y todavía ahorita no voy a parar un poquito vamos a seguir con la plática siga siga por favor y entonces me gusta me gusta mucho el campo me gusta al igual también y qué piensas historial pues porque estoy en un movimiento juvenil voy a decir de qué pienso estudiar pues ciencias políticas o algo en derecho no bueno los derechos no me atraen mucho la atención pero la segunda opción más viable yo creo que puede ser sí ingeniero agrónomo y después tomar una especialidad en algún país en la agricultura y la tercera pues ya por un propio puesto es el periodismo muy bien fíjate que si una de mis aspiraciones me hubiera gustado haber estudiado de defender de todas las injusticias en las que a veces uno ha sido se ha enterado de las injusticias de las injusticias cometidas por las mujeres siempre me ha gustado defender y defender también con argumentos es que siempre es que siempre y es algo que se me inculca a mí también siempre debes solicitar tu venta porque al final hacer estas entrevistas si no si fuera en otro tipo de debate o otra cosa un debate por ejemplo si no das sólido tus argumentos vas a terminar siempre tener un argumento que defienda la verdad defender la verdad ante todo aunque duela pero mejor la verdad y fíjate que una de las cosas que yo aprendí mucho de mi papá me decía a mí no me gustan las cosas cuando puedas hacer algo hazlo y hazlo bien y no necesito entonces esa fue una una es un lema es un lema que lo he así es y no me dices y siempre me exigía y me exigía un poquito y un poquito más había ocasiones y debo de reconocer lo que yo decía ay mi papá qué malo es conmigo soy la mayor de cuatro mujeres de cuatro mujeres y yo decía ¿por qué mi papá me exigía más a mí? pero ahorita le doy gracias porque gracias a eso este creo se borca o sea es de la mujer que es sexualmente exactamente o sea que no le tiene yo tengo miedos a veces sí los miedos propios de un ser humano pero me gustan los retos me gusta resolver las cosas no estar en no es uno de confort no 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 me gusta resolver las cosas me gusta acilizarla y no darle este si puedes resolver algo resolverlo en el momento y no darle nada es que resolver las cosas cuando es y cuando se debe es una base para el progreso sí facilitarlas también facilitarlas y quiero pues otra vez y su casa como era usted como mujer ya platicamos de como usted veía las ausencias o las necesidades de la mujer de la juventud en aquel entonces pero pero en el sector del trabajo ahora en su casa que es lo que usted veía que carecía ay 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 fíjate que en mi casa me gusta hacer labores de casa me gusta cocinar estoy muy muy ordenada inclusive me gusta sacar los cajones para mí eso es una una cosa relajante doblarlo sacarlos las cosas que nos sirven acomodar toda la latería casi no por orden alfabetico pero sí por tamaños las cajuelas igual me gusta mucho cocinar ¿qué le gusta cocinar? postres comida postres me encantan pero también la comida y creo que soy buena te voy a invitar te voy a invitar el día vamos a probar sí me gusta cocinar me gusta cocinar y me gusta hacer labores de casa me gusta ponerme los zapatos te llamo mira he tomado placer la última pues es ahí con Karen mi amiga también le mando un saludo un saludo para Karen pasteles muy buenos pasteles muy buenos comida muy buena amiga muy buena tengo muchas revistas y un gusto también que tomé en Guadalajal de pasta y me gusta disfrutar la buena comida una buena compa y me encanta me encanta el vino tinto me encanta yo no tomo no 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 y de para en la tarde disfruto mucho tomar un beijo es crema de whisky no por lo que se llama de whisky exact pues muy bien que le gusta la gastronomía si y de su madre aprendió a hacer algún platillo o algo y mi mamá fíjate que hay una hay una receta tradicional que mi mamá aprendió de su mamá y me imagino de generación me imagino que una de ellas es este algo bien típico que es la vida la que yo la vida la vida si hacer el mole y todo eso el mole de la vida o sea para molarla y meterla al horno ese también le gusta o sea desde molerlo dorarla los ingredientes y también hay una unas toquitas de carne que hacía mi abuela que le enseñó su mamá o sea mi abuela y curiosamente yo le he dicho a mi mamá pásame la receta porque yo también la quiero tenerla en no en mente sino para hacerla sé prepararla sé prepararla pero siempre y cuando no me estoy diciendo seguir pasos si sobre todo eso es algo para que los los bebidos consumen son unas toquitas de carne te las voy a invitar ok pues muchísimas gracias yo abierto a cualquier invitación que me quiera hacer usted y tanto los que nos están viendo y escuchando pues ya terminamos no no hemos terminado ya terminamos pero la juventud la juventud ay caray ok entonces ahora ahora viene lo más interesante tú quieres saber todo de mí a ver no hay nada oculto a ver tú pregúntame quién es la lorena actual la lorena actual usted cómo se define después de ya haber abordado y de recamicular en todos estos minutos su infancia y su juventud fíjate que la lorena actual yo la veo este fuerte empática solidaria con ha habido situaciones que me han hecho cambiar reflexionar tomar este decisiones muy importantes en mi vida por lo cual este quiero más tarde después ahondar en ella pero quiero hacer sentir a las mujeres que si podemos lo podemos lograr si es que se puede lograr todo siempre y cuando haya número uno y lo más importante decisión decisión número dos esfuerzo no más bien iniciativa decisión esfuerzo y trabajo y trabajo son cuatro pilares y ganas de hacerlo cinco pilares cinco pilares básicos una mano llena mano llena para si tal vez alcanzar el lecho podemos decirlo así alcanzar el lecho y que es lo que hace la lorena actual ahorita usted como como se interpreta que le gusta sea que no le gusta ahorita me gusta visitar a mis amigos que tal vez lo voy a decir así perdóneme que algo tal vez que no pudo hacer tanto en su infancia y en su juventud que me gusta hacer ahorita me gusta mucho viajar cosa que no hice en mi juventud ni en mi infancia me gusta conocer las tradiciones de los lugares de los pueblos vamos a hablar y ahorita nos vamos a meter en un tema porque no hace el censo ¿en qué partes ha visitado? la que me di publicidad es en la que nos vamos a meter y vamos a contar el que nos vamos a platicar sobre eso mira me gusta mucho obviamente mi estado de Michoacán me gusta mucho Pascua Aronc Zunza sus tradiciones recorrer sus calles me encanta Morelia no se diga dado curioso yo solo he ido creo que una sonrisa más grande ¿sí? me gusta ver mucho su arquitectura los museos me fascina obviamente como me gusta el vino tinto me gusta que dejan con la roja del vino me gusta Guanajuato algo más mexicano ¿no le gusta el tequila? tequila sí también me gusta me gusta a mi papá le gusta don Julio 70 don Julio 70 y le gusta Julio 42 ah sí sí también me gusta tequila me gusta también la cerveza ¿de todo? de todo de todo de todo no soy muy de consumirlo no 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 yo con los cubitas para estar bien a gusto vino tinto también dos copas tres copas y bueno pues ya nos vemos un poquito vamos a hablar ¿qué más ha visitado? ¿qué más ha visitado? obviamente pues las playas como todos también me gustan las playas ¿de aquí no? me gustan los lugares tranquilos como Más Hamila me encanta me gustan las playas me gustan las playas me gustan las playas ya ya con Más Hamila estamos de tocar con tu esposa con la visita ¿cómo es su preferida en Más Hamila? ah mi primer ir a Más Hamila fíjate que fue con mi marido un saludo a mi tocayo a tu tocayo que me cae muy bien excelente perdón sí y me encantó me encantó el pueblito y obviamente ya hablamos de las playas ya hablamos de los pueblos mágicos me gustaría conocer la Alpujagua ah la Alpujagua ahí tiene creo que la Feria de la Esfera es también considerado pueblo mágico ¿hace el pueblo de la Alpujagua? sí y ha existido y me han comentado creo que es muy familiar que es la Navidad sí las celebraciones es de familia o sea la Alpujagua es un pueblo que nos hace volver a ser niños en pocas palabras exacto yo creo que todos hasta jóvenes esperamos la Navidad sí sobre todo eso aunque ya no bueno a lo mejor me explique un niño pero pórtalo ahorita cáltate tres minutos por favor si nos estás escuchando viendo que aunque sepamos la existencia que estas personas te prenden a los que no no si no vas a decir que no que no pero los esperamos pero los esperamos yo lo espero yo lo espero y créeme que le digo a mi marido este voy a dejar mi zapato hago mi cartita me he portado bien en el año y espero mi reto y es que al final la Navidad no es un tema también se le hagan si claro pues ya ya pero ¿aunos temas? creo que sí hay que irnos de la frontera de viajar hay que irnos por otras dos cosas por favor por otras dos cosas no fíjate que una de las cosas que también me gustaba me apasionaba mucho era de ahorita a ver si tenemos uno en común uno en común mira me gustan he leído los de Germán Gess ¿no? este los de Pablo Coelho Pablo Coelho también es mexicano Pablo Coelho mexicano estoy confundiendo con Octavio Páster si no no es mexicano si no es mexicano pero un buen error no es que soy muy de confundir a Coelho y a Paz no Octavio Paz si es mexicano yo los confundo mucho no sé por qué ¿por qué será? bueno generación posiblemente perdón por mi ignorancia no quiero por favor los confundo un poco disculpen y ahorita por ejemplo un libro que he releído que es el de los 42 de Dios de todos ah si lo he leído antes bueno yo lo tengo tú lo tienes ya ves ya tenemos algo en común pero de qué portada tiene su libro está aquí está en la portada o qué está nada más están las 42 leyes así todas blanco y rojo blanco y rojo pero en la portada en la portada yo tengo uno donde están a Coelho a Caray sí pero si son en el 42 la yo ya le he comprobado donde creen que sale un libro un libro sí no bueno más o menos un gran libro y qué has aprendido de la vez pues que al final quien va a elegir o quien va a aplicar estas leyes debe ser equitativo tener una decisión una decisión final una decisión de vida y no es ser estudiante si vas a hacer algo vas a hacerlo con fortuna con determinación con cuerpo y es que al final las leyes es algo por lo tanto recibimos todo y leyes no hubieras otro libro también que marcó mucho en mi infancia fue uno que dice que mis palabras te acompañen de Emma Godoy ¿no? un libro que me manquen lo personal y para ti dos de Gaby Vargas no sé si lo has hecho yo vi que tienes la escritora pero no tienes la oportunidad no, no has tenido un libro que me ha dado la enseñanza sobre el poder sobre las decisiones y que a lo mejor va a sonar muy mal pero muy mal ¿para cuáles o para cuáles no la verdad esa es la idea de los políticos ah sí a ver cuál el padrino de Mario Puzo ah fíjate que no, no, no el padrino este te voy a decir algo mi papá es fanático del padrino tiene la trilogía y los domingos hemos durado las 5 o 6 horas viendo la trilogía desde la 1 la 2 y la 3 para un este tanto de mi papá le regalé el libro de Mario Puzo le digo mire papá el libro es mejor que la película pero mi papá como es fanático de esa película no tiene unos cantos grandes posteriormente lo cambiamos a TV y yo no sé ahora este a qué lo vamos a cambiar porque ya los CD ya posiblemente vayan a desaparecer este no digamos ya las videocasseteras ya los guardas y tiene mi papá eso como una realidad yo cuando vino a la vida lo que ha tenido es que al final no venden de el caso y a lo mejor si usted ha leído o visto la película el primer padrino es Vito Corleone si claro esta persona no es familiar pero su familiaridad la dejaba fuera de sus negocios y al final él no salía de pleito y si no veía era conciliado era conciliado era conciliado si yo me puse un ejemplo si yo salía de conflicto con Nora y eso afectaba al beneficio que dábamos los dos eso es otra vez y sobre todo le daba mucho gusto la palabra su palabra nunca se me va a olvidar en el libro y en la película cuando junta los peces de la magia de las cinco familias y les dice que él va a restar la casa acordada pero que su hijo después protagonista y también protagonista el hijo Michael Corleone un saludazo hasta Robert no fue al Pacino al Pacino si nos llegas a escuchar eres mi actor favorito igualmente oye tenemos algo en común que bárbaro que es muchas cosas también oye a tu corta edad 14 años y mira como es posible y recuerdo muy bien la frase donde dijo yo voy a cumplir una palabra no la digo así obviamente la digo más larga yo voy a cumplir una palabra con no voy a bancar a mi hijo sony sony fue traicionado fue traicionado por su cuñado su cuñado perdón su cuñado el esposo de su hermana exacto porque más hace un atentado contra un Corleone porque no quiso comprar ciertas cosas y pues ya salieron el pleito las cuatro familias se encuentran los Corleone asumió el mando sony y pues sony también le declara la guerra y a sony al final su cuñado su hijo que le da una golpita a su hermana es que se dirige a la caseta y en la punta cobro pero fíjate que yo creo que hizo la imprudencia siempre debemos de ser prudentes era muy arrebatado muy arrebatado pero también la palabra corriente es muy apresivo apresivo de las ideas y también era muy actuar sin pensar si tienes razón y ya después lo atribillan y él dice yo no voy a vengar a mi hijo yo acepto que mi hijo murió la venganza que me da no me regresa no me regresa pero si pasa algo a mi hijo de Italia que está en Italia en su regreso incluso si le cayera un rayo yo voy a buscar a los responsables y aquí cumple su palabra porque nunca vengó la muerte el médico él no su hermano su hermano su maestro si la venga pero si él es algo muy aparte y también ustedes observan la filología ¿sabes? si pueden notar y es una escena que no muchos saben la muerte de los jugando con su nieto jugando él fíjate que él era siempre mucho de conservar la familia la familia unida la familia unida pero desde el ámbito familiar si pero él muere jugando con su nieto y él muere de frente mirando al cielo tal vez por así decirlo tendría que ir dando un niño de régimen perdón y Michael al final muere solo solo y ya acabado y acabado y acabado y que nos quiere decir siempre que número uno la familia es lo primero es lo primero hay que cuidarla esta es la enseñanza de Victor Corrientes familia primero negocios después y por último por último muy último el ocio y Michael fue muy al revés primero el negocio de hecho Michael pues perdió la familia precisamente el negocio el ocio y al final a su familia y al final mezclaba estas tres por la familia psicológica de los negocios que es algo que nunca va a hacer y menos si es un negocio Michael muere boca abajo porque al final muere solo sin su negocio sin su familia y acabado y acabado y los Corrientes no porque Corrientes muere junto con su... bueno tu nieto no muere muere acompañado de tu nieto que su nieto lo ve de su mamá ¿cuándo es? estaba el perrito ¿no? no el perrito estaba con Michael no el perrito estaba con Michael sí sí y muere boca arriba ¿por qué? porque se le dio fue bueno en algunos de las chicas anteriores y Michael no porque Michael sí tuvo venganza Michael sí hizo todo personal y al final Michael termina siendo el mayor pecado para Dios que es matar a su hermano y en este caso su hermano de sangre Alfredo y esto al final podemos decir que en la película de su hermano se le ha gustado el decía dice yo quiero mucho a mis amigos pero a mis enemigos los quiero más cerca hay que tener a los amigos cerca pero a los enemigos a los cerca bueno y es que la saga al padre me ofreja que siempre debemos de no mezclar las cosas no de dar a cada cosa su tiempo y de trabajar de una manera su cerca y si no de una manera mucho por la ley sino de una manera honrada y de una manera y fíjate que una de las cosas que también nos enseña que siempre quito proteger a los desprotegidos ayudar don 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 eso fue su sus inicios y su estilo de vida siempre proteger y hacerle favores siempre le damos tiempo a la gente hasta en la misma en la misma la primera introductora como está ayudando a quien viene a patreo a a a a todo y Michael solo ayudaba a su negocio y al final no supo manejarlo con él mira ya terminamos hablando hasta de de cine pero estamos muy bien porque lo estamos conociendo un poco más yo creo que vamos a hacer un día una tarde de cine si 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 ojalá no se nos va a dar siempre que hablar con positivismo también es un punto para ustedes juventud gente mayor quien sea la edad que tenga si haces de positivo positiva positiva siempre se ve positivo positiva positiva de la lectura y enlazamos el cine si entonces vamos a meter uno más ay otro más si usted quiera que usted me gusta hacer actualmente o que le gustó este espacio también fíjate que también me gustan las manualidades ah las manualidades si me gusta pintar yo soy viviente todavía no pinto pero estoy al tratado bueno estoy tomando yo pintaba así en tela pero me gustaba darle y me gustaba me gusta bordar de hecho empecé usando vendiendo unos vestidos de niña que se llamaba la marca movisita que posiblemente por ahí la vuelva a hacer en el tiempo negro voy a tratar tenía buen gusto para hacer también los vestidos me gustaba me gustaba me gustaba me gustaba me gustaba ganarme de mi recurso al final la enseñanza y que he visto durante esta entrevista lo que dice la señora Lorena es que no porque mi papá tenga los medios no sea no porque yo sea no porque yo sea no porque tenga este apellido no voy a hacer eso sino que ella misma se ha forjado su propia decisión y yo creo que ya hemos recolecido los distintos minutos donde nos conocemos usted y yo de una manera muy personal y quiero de verdad darles muchísimas gracias a usted por venir por darme el gusto de hacer esta entrevista y pues ya ya hemos llegado al final y pues ya hemos llegado al final ay que rápido se nos fue muy rápido que rápido y más cosas que tenemos que aprender muchísimas gracias y quiero darle un gran aplauso a la señora Lorena por ser la invitada especial de esta temporada también muchísimas gracias al señor Israel que nos prestó aquí los lugares para las grabaciones creo que nos lo sigue prestando gracias Isra por tu finalidad y que está detrás de cámaras también ayudándonos en muchas cosas y ya hemos por finalizado muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan y ya hemos terminado esperemos que no sea la última no va a ser la última van a haber muchísimas más porque tenemos más que conversar hay más temas temas muy buenos y que un aplauso para todos los que estamos aquí y para todos los que esperan gracias adiós adiós adiós